Música Bueno, buenas noches Estamos viendo la final De este torneo Jonathan Delgado Que acaba de ganarle Al maestro Raimundo Muñoz Con un tiro matón De cinco carambolas Y también Nicandro Herrera Ganó su partida Con un tiro de seis carambolas Vamos a regalar una playera En estos momentos Al que le atine el marcador Únicamente tiene que haber Un solo marcador Lo vamos a hacer hasta La carambola número diez Porque si no, no nos vamos a dar abasto En estar apuntando En la carambola número diez Ahí paramos a todos los que se conecten Y le atinen al marcador Lo vamos a estar tomando Los marcadores En caso de que alguien Se saque la playera En el interior de la república Los gastos de medio puente Corren por su cuenta Y si es aquí en la ciudad de México Aquí se los regaló Se los damos Bueno, vamos a apuntar Bueno, hola mis queridos amigos Muy buenas noches Bueno, ya estamos aquí En la final De este nuevo torneo Aquí en el bonito Villar Azteca Club Bueno, vamos a ver Vamos a meternos aquí ya Pero ven los mencionando Hasta la diez Ven los mencionando Para que ya cuando sea Hasta el último ya ¿Cómo? Yo ven los mencionando Los marcadores que van diciendo Ya cuando llegue a la diez Ya, si se está ahí Te acabo Porque pueden seguir hablando Ya no vas a la ver a diez Pero sigue hablando Sigue hablando Bueno A ver, empezamos con este Y ya como va a quedar grabado Ya no voy a ver Aquí lo tengo Aquí lo va Tú agarras 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 Y yo agarras Este Estamos con los marcadores Pero es que ve lo que dicen Ahí veinte, dieciséis Ahí ya Ahí está ¿Cómo? No Porque le quine Hasta la carambola número diez El marcador Debo decir Hasta la carambola número diez Después de la diez Ya no Ok Empieza Gustavo Este Y ya cuando acabe la número diez Entonces dice Ya no Ya está ahí Que quedó La 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 narración Y nómbralo Para que Ok Bueno Aquí estamos Pero ven los mencionando Para que yo les dé cuenta Si les pasa Yo no me voy a dar cuenta Ahí te va ¿Tú lo vas a ir anotando ahí? No Porque ya queda grabado Ok Bueno Aquí tenemos Al amigo Gustavo Venancio Que dice Que Maravilla Maravilla Delgado Va a ganar Treinta Veintiséis Y bueno Les recuerdo Que Se van a tomar Aquí Los marcadores Hasta la carambola Número diez Y se van a nombrar Para que No vaya Y se van a ir Nomando Para que No haya Para que quede grabado Y no No haya chanchullo Mis queridos amigos Bueno Aquí a Miguel Dice que Gana Nicando Treinta Veintisiete George Gana Maravilla Treinta Veintiocho Muy bien Gracias Gracias a todos Por sus comentarios Marco Antonio Mendoza De Santiago Dice que Gana Nicando Treinta A diecisiete Jorge Jerónimo Pedrosa Buenas noches Gana Maravilla Treinta Veintiocho Muy bien Gracias Alan Lionel Pineda Gana Marcos Gana Gana Jonathan Maravilla Treinta Veintinueve Dice A ver Eusier Eusier Javier No Este Mira Mi querido Tienes que dar El resultado Final No 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 Este Hasta la Carambola Dice No 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 Hasta la Treinta Como Como Va a Finalizar El partido Mi querido Eusier Jesús Grajales Castañeda Gana Gana Jonathan Treinta Veintisiete Carlos Alberto Dice Dice Gana Maravilla Treinta Veinticinco Alberto Muñoz Ruiz Gana Treinta Veintisiete Gana Nicandro Héctor Javier Vais Mora Gana Maravilla Treinta Veintisiete Jorge Isaac Gana Nicandro Treinta Veinticuatro Muy bien Jesús Dice Dice Que Gana Treinta Veinticinco Gana Maravilla Luis David Gana Treinta Veinticuatro Nicandro Sergio Lamadrid Dice Ya Él Da Un Pronóstico Más Cerrado De Treinta A Veintinueve Para Nicandro Pío Islas Gana Nicandro Treinta Veintiséis Adriana Rodríguez Dice Hola Los Extraño Yo Digo Que Gana Nicandro Treinta Veintiséis Gracias Gracias Amiga Adriana Por tu Comentario Mario Sandoval Dice Que Gana Nicandro Treinta A Veintiocho Es que Repito Adrián Hernández Pastel Gana Maravilla Treinta Veinticuatro Te Manda Saludos Este Adrián Te Manda Un saludo También El Maestro Carlos Elías Mi Querido Adrián Y Dice Jonathan Cubillos Cáceres Que gana Jonathan Maravilla Treinta Veintidós Figo Rodríguez Gana Nicandro Treinta A Veinticinco Ricardo Pineda No No Es hasta La Veinte Mi Querido Amigo Nos Tiene No Tiene No 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 Tiene 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 No Tiene No Tiene No Tiene Tiene Cuanto En Cuanto Finaliza La Partida Mi Querido Amigo Arturo Calvillo Godínez Gana Jonathan 30-22 Joseba Alcarcel Gana Nicando 30-29 Acuérdense que es el primero Primero que le atine Al llegar Al llegar a la carambola 10 Ahí vamos a sacar Hasta ahí vamos a Hasta ahí vamos a tener la lista final Hasta ahí vamos a tomar en cuenta los comentarios Ya después de la carambola 10 Pues ya Ya les vamos a pedir que no nos manden los resultados Porque ya no se van a tomar en cuenta mis queridos amigos Juan Pablo Martínez dice que Gana Nicando 30-25 Nada más va a haber un ganador El primero que le atine mi querido Jesús de ese El primero que le atine El primero que le haya atinado El primero que le haya atinado Por ejemplo si Si tú mandaste 30-25 Y enseguida otro 30-25 Y el marcador fue 30-25 El primero que hizo ese comentario Es el que se va a llevar la playera No puede haber dos o más ganadores Dice Jorge Jerónimo Tony apunta este maravilla gana 30-23 Muy bien José Luis Retana José Luis Retana ¿Cómo están mi querido Rafita Flores? Bueno aquí se acaba de No le hagan caso al romántico Este ahorita va a empezar a contarles poemas Nos acaba de sorprender con su visita El amigazo Rafita Flores Bueno aquí dice Iván Y pidió que gana Jonathan 30-23 Bueno marcador al momento Marcador al momento mis queridos amigos Dos a dos Dos a dos Y se van y parejos 10 a 10 Se van y parejos 10 a 10 Bueno aprovechamos para las cámaras Para saludar a mi amigo Tony Estrella aquí en vivo Y obviamente la página del amigo Carlos Elías Seguramente están enviados online ¿Verdad? Así es Les mando un abrazo Para su amigo Rafa Flores Los esperamos Digo aprovecho comercial El miércoles en Salón París Mi querido Tony Perfecto Un abrazo a todos Y sigan disfrutando este hermoso partido De verdad excelente Y me da mucho gusto Que estén jugando hasta la final Cuídense mucho Saludos a todos Gracias Gracias a mi querido Rafita Flores Por esta visita relámpago Bueno aquí dice Aquí el amigo Isaac Lea Dice Que gana Nicándolo 30 a 27 Otón Otón Wences Gana Maravilla 30 a 28 Nos vuelve a saludar aquí El amigo Ramón Sandoval Dice que gana Jonathan Maravilla 30 a 25 Adrián Hernández No me tienes que dar el resultado Me tienes que dar el resultado Final Final mi querido Adrián No parcial No parcial No parcial Se van a tomar en cuenta Todos los comentarios Hasta la carambola Número 10 Ya después de ahí Ya ni manden sus comentarios Ya no manden sus marcadores Alejandro González Segura Dice que gana Nicando 30 a 29 Ricardo Pineda Gana Que gana Nicando 30 a 28 Mi tocayo Tony González Dice que gana Jonathan 30 a 24 Juan Manuel Ruiz Gana Maravilla 30 a 25 Noel Gómez Gana Maravilla 30 a 21 Ricardo Campos Gana Maravilla 30 a 24 Ramón Sandoval También va a favor De Maravilla 30 a 27 Ignacio Sánchez Gana Maravilla 30 a 21 Saludos al maestro Jesús Vlada Un abrazo mi querido amigo Jesús A ver si nos puede mandar Su pronóstico Mi querido maestro Jesús Lara Aquí se lo leemos Con todo gusto Y a lo mejor Se lleva usted La playera Del 20 aniversario De Villar Online Ramón Castillo Dice que gana Nicando 30 a 20 Félix Santos Gana Nicando 30 a 26 Roberto Perreño Velázquez Gana Maravilla 30 a 28 Y bueno Estoy leyendo Todos estos comentarios Mis queridos Para que quede grabado Quede grabado Y no haya chanchullo Y no No haya sorpresas De que Por qué se le dio Ese premio A tal A tal amigo Por eso Estamos leyendo Todos los comentarios Dice José Edgar Ramírez Que gana Nicando 30 a 21 Gustavo Gustavo Báez Dice que gana Jonathan 30 a 29 Puede Torres Gana Nicando 30 a 23 Marcador Al momento Mis queridos Amigos 4 a 4 Bueno Hice una carambola Más ahorita Del maestro Nicandro Ya llega a 5 Contra 4 Del maestro Jonathan Maravilla Marco Antonio Mendoza de Santiago Dice que gana Nicando 30 a 17 Gerardo Velasco Que gana Maravilla 30 a 27 Eusie Jader 30 a 25 Favor Nicandro Manuel Manuel Rosique Gana Maravilla 30 a 20 Fernández Dari Gana Maravilla 30 a 28 Edinson Julián García Vargas Dice que gana Nicando 30 a 17 Manuel Junior Que gana Maravilla 30 a 23 Sergio Sánchez Que gana Nicandro 30 a 23 Saludos Mi querido Adrián Gracias Que descanses Mi querido Adrián Mi tocayo Tony Hernández Dice que gana Maravilla 30 a 19 Daniel González También va Con Maravilla 30 a 26 Francisco Quintal Gana Maravilla 30 a 23 David Vázquez Amador Pero mi querido David Vázquez No me pusiste Quien Nada más me dice El marcador 30 a 26 Pero no me pusiste Quien gana Ahí mándame Otra vez Tu comentario Héctor Contreras Hores 30 a 27 Gana Nicandro Antonio Segarra 30 a 27 Gana Maravilla Y acuérdense Mis amigos Que hasta la carambola Número 10 Vamos a Dejar de Recibir Los comentarios O de anotar Los comentarios De los participantes Y el primero Que En el orden Que fueron saliendo Los comentarios A este se le va a entregar El premio Héctor Contreras Suárez Dice que gana Nicandro 30 a 27 Antonio Segarra 30 a 27 Gana Maravilla David David Vázquez Amador 30 a 26 Gana Maravilla Vince Juárez Mohamed 30 a 29 Gana Maravilla Oliver Muñoz 30 a 29 Gana Nicandro Javier Ramírez Gana Nicandro 30 a 26 Acuérdense que nada más pueden Nada más pueden mandar Un solo voto Mis queridos amigos Javier Álvarez Gana Maravilla 30 a 28 Francisco Garrido Gana Nicandro 30 a 24 Florentino Pollo Márquez Dice que gana Nicandro 30 a 22 Daniel Daniel Icona Gana Maravilla 30 a 27 Carlos Alberto Arellano Villordo 30 a 28 Gana Maravilla Y Wilman Andrés Hernández Cavieles 30 a 27 Gana Maravilla Muchas gracias Mis queridos amigos Por todos sus comentarios Por todos sus pronósticos Y bueno De una vez De antemano Le mando una felicitación Al que se lleve La bonita playera Del 20 aniversario De la página Del maestro Carlos Elías De Villar Online Bueno Vamos a seguir Mencionando Los scores Para que queden grabados Y participen Y participen Por ese bonito premio De la playera De El maestro Carlos Elías Wilman Andrés Gana Maravilla 30 a 27 Villar Chucholá Sucursal Mérida Dice que gana Maravilla 30 a 24 Navarroa Germani Marcador Marcador final 30 a 25 A favor De Jonathan Bueno Les actualizo El marcador Mis queridos amigos 7 Para el maestro Jonathan Maravilla Delgado Contra 5 De Nicandro Wilman Andrés 30 a 27 Nicandro Luis F. Perea Gana Nicandro 30 a 25 Aquí mandan saludar Al Rafita El buen Ramón César Medina 30 a 29 Gana Jonathan Mi tocayo Tony Dice que gana El que le atine Bueno Se lleva Se lleva La maravillosa Playera Del 20 Del 20 aniversario De la página Del maestro Carlos Elías De Villar Online Muy bonita Playera Mis queridos amigos Ahorita la voy a poner Allí En la cámara Para que la vean Mis queridos amigos El premio Que se va a llevar El que le atine Al marcador Final De esta Partida Entre Nicandro Herrera Y Jonathan Maravilla Delgado Sergio Sánchez Dice que Nicandro Gana 30 a 24 Rayito Pérez Vaticina Que Nicandro Gana 30 a 19 Muy bien Gracias Gracias por tu comentario Mi querido Amigo Rayito Pérez Bueno mis queridos amigos Aquí este El maestro Carlos Elías Les va a mostrar Les voy a poner Aquí en la cámara El premio Que se van a llevar Si le atina Al marcador Final Al marcador Vean Aquí va Ahí les va Les va a poner La playera Vean Ahí está Más para atrás Mi querido Garlita Ahí así Ese va a ser El premio Que se van a llevar O el que se va a llevar El amigo Que le atine Al marcador Final Ya listo Bueno vamos a seguir aquí Mencionando a los marcadores Amigo dice que gana Nicandro 30 a 19 Jim Rodríguez Gana Maravilla 30 a 26 Vicente Calixto Gana Nicandro 30 a 20 Jesús Polido 30 a 23 Gana Maravilla Fabián Silva Martínez 30 a 26 Gana Maravilla Acuérdense que nada más Pueden votar Una sola vez Mis queridos amigos Ya el segundo No se toma en cuenta Ya el segundo El segundo voto Ya no se va a tomar en cuenta Si alguno Ha mandado varios El primero El primero que hayan mandado Es el que se va a tomar en cuenta Dice Miguel Moreno Que gana Gana Nicandro 30 a 23 Sergio Sánchez Nicandro gana 30 a 20 Gustavo Arredondo 30 a 26 Gana Nicandro Braulio Gael Ruiz Dice que 30 30 a 21 Gana Nicandro Uber Zapata Dice que Maravilla gana 30 a 20 Luis Figuero Dice que Gana Delgado Dice que Gana Delgado 30 a 25 Pequeño Max Dice que Gana Nicandro 30 a 28 Pedro Escobar Pedro Escobar dice que Gana Maravilla 30 a 28 Alejandro Vargas Tarquino Saludos desde Girardot Colombia Perdón 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 Gracias mi querido amigo Alejandro Dice que Gana Dice que Gana Dice que Gana Nicandro Es Nicandro 30 a 26 Gana Maravilla Dice Luis Bolillo Arias Gana Maravilla 30 a 27 José Roberto Lozano Rodríguez Gana Nicandro 30 contra 22 Irving Valdés López Gana Maravilla 30 a 25 Vincent Gallegos Jaimes Gana Ñonestán 30 a 24 Pavo Pavo Nos pregunta si ya es la final Digo si si Ya es la final mi querido Pavo Marcador de momento Mis queridos amigos 7 a 7 Acuérdense que Hasta el momento de llegar A la carambola número 10 Hasta ahí se tomarán en cuenta Sus pronósticos Y ahí se cortará ya Dice Pavo Pavo Gana Maravilla 30 a 26 Jorge Villa Dice Gana Jonathan 30 a 28 Llega del Rey Bernal Gana Jonathan Maravilla 30 a 29 Pedro Núñez Santos Gana Nicandro 30 a 22 Gana Nicandro 30 a 22 Raúl Espinoza Alvera Maravilla 30 Nicandro 26 Nueva Bautista Castillo Gana Nicandro 30 a 25 Bueno muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Mis queridos amigos Por la estupenda respuesta Ahí está No pierdas Esta encuesta No aquí voy Porque mejor que Hasta el último Menciona que en el último Dice que no Esta ya se va a Esta bonita Ya se la vi Esta acaba Bueno aquí Un saludo a todos los Aficionados de parte De su amigo Licona Bueno ya vieron ahí El mensaje que les manda El maestro Mauricio Licona Y bueno Ya lleva Dos carambolas El maestro Jonathan Maravilla Para llegar a 9 Contra 7 Contra 7 Contra 7 De maestro Nicandro Bueno Noé Bautista Castillo Dice que gana Nicandro 30 a 25 Carlos Cruz Dice que gana Nicandro 30 a 28 Jaime Rivera Bueno Aquí al parecer Tiene la carambola Número 10 Mis queridos amigos El maestro El maestro Jonathan Maravilla Vamos a ver Que decide ejecutar Se queda largo El maestro Jonathan Maravilla Bueno Vamos a seguir Leyendo los comentarios Jaime Rivera Dice que gana Nicandro 30 El 19 Charly Erre Gana Jonathan 30 a 28 José Escobedo Gana Nicandro 30 a 28 David Espinosa Gana Maravilla 30 a 24 Surdo Feliz Dice que gana Nicandro 30 a 21 Quique Magaña Nos dice que gana La Paza 34 a 12 Y el Paza Ya perdió Bueno Vamos a ver Esta ejecutación El maestro Jonathan Maravilla Al parecer Se va a quedar corto Agarra solamente Dos bandas El maestro Jonathan Maravilla Y bueno Dice Jaime Rivera Que gana Nicandro 30 a 19 José Alfredo Verduzco León Gana Maravilla 30 a 23 Dice Pregunta Mahur Mahur Rojas ¿De cuánto es la apuesta? No Es un torneo Es la final del torneo Aquí en En el Azteca Club Sin cándicap Exactamente El maestro José Ávila Dice que Vaticina una victoria De 30 a 24 De Jonathan Maravilla Iván Contreras Gana Maravilla 30 a 28 Daniel Michel 30 a Maravilla 21 Contra Nicandro José Rodríguez Dice que Maravilla Gana 30 a 29 En esta Excelente Percusión Esta excelente Percusión Del maestro Jonathan Maravilla Delgado Y con esta Carambola Llega la Carambola Número Número 10 Y hasta ahí Mis queridos Amigos Vamos a Hasta donde Ahorita Realizar La Carambola 10 Voy a Mencionar Y hasta ahí Van a Participar Dice Antonio En el minuto En el minuto que la hizo En el 27 En el 27 Bueno aquí vamos a ver Voy a nombrar los Únicos que alcanzaron a participar Dice Antonio Dice Antonio Dice Antonio Ruiz Salmo Que gana Víctor Nicandro Herrera 30 a 27 Jesús Beltrán Pineda Gana Maravilla 30 a 28 Israel Ramírez Gana Maravilla 30 a 26 Charly Maravilla Delgado Dice que gana Jonathan 30 a 27 Jaime Rivera Yo dije primero 30 a 19 Por favor Bueno mis queridos Amigos Hasta ahí nos quedamos Hasta Jaime Ribera Hasta Jaime Ribera 30 a 19 Ya a partir de ahorita Ya todos los demás Comentarios Ya no van a participar Ok bueno Ahora vamos a meternos A la partida Mis queridos amigos Ahí ya están Marcador al momento 12 carambolas Para el maestro Jonathan Maravilla Delgado Contra 7 7 carambolas Del maestro Nicandro Herrera Bueno les voy a mencionar Aquí los Los patrocinadores De la De la playera Del maestro Carlos Elías Que es el Master Club Villares Sport Bar Villar en Casa Million Del maestro Héctor Ocampo Los Ángeles Billiard Club Villar Online Claro Claro que está Y la Unión Mexicana De Campeones De Villar Dirigida Excepcionalmente Por Jesús Gallegos Y Mesas De Villar Alfa Y Omega La marca De Tacos Tiger A Billi Son Y Villar Villar En San Luis En San Luis Mis queridos Amigos Todos ellos Son patrocinadores De esta Y también Obviamente Aquí donde Estamos ubicados Aquí en El hermoso Villar Azteca Club Y a Villar San Con Pro Domingo Génesis Y a Génesis Profesional Tacos Profesionales Bueno aquí nos Y de repluque Muy bien Esos son los patrocinadores Que están aquí En la playera Del maestro Carlos Elías Y bueno aquí nos Da un Un aviso El maestro El maestro José Ávila El próximo Miércoles 24 de febrero Habrá un torneo De segunda fuerza Que dará inicio A las 6 de la tarde Cierre de inscripciones A las 7 de la noche Bueno Están Están cordialmente Invitados Mis queridos amigos A venir a participar El día miércoles 24 de febrero A este Torneo de segunda fuerza Ok Muchas gracias Al maestro José Ávila Por Seguir impulsando El Villar Y dándole oportunidad A las fuerzas inferiores Acá quedó el minuto 28 ¿Verdad? Ya te lo dio El minuto 28 El que mencionaste Ya Bueno Bueno les actualizo El marcador Mis queridos amigos 16 carambolas Para el maestro Jonathan Maravilla Delgado Contra 7 De Nicandro Herrera Aquí ya el maestro Nicandro Ya lleva dos carambolas En fila Para llegar a 9 Contra 16 De Jonathan Maravilla Delgado Pregunta el amigo Iván Contreras En dónde va a ser En qué villa va a ser Aquí en el Villar Azteca Club Mi querido amigo Aquí en el Villar Azteca Próximo miércoles 24 de febrero A las 6 A las 6 de la tarde Cierre de inscripciones A las 7 A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Byrne A las 7 de la tarde Gracias. 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 Bueno, ahí está la cordial invitación, mis queridos amigos. Y aquí el maestro, el amigo Pavo Pavo pregunta ¿y el premio de cuánto es? Bueno, también dependiendo de la cantidad de jugadores apuntados, de ahí se sacará el porcentaje para primero, segundo, tercero, y no sé si hasta el cuarto lugar alcance premio, mi querido amigo Pavo. Marco Antonio Ruiz Álvarez, ¿cómo estás, mi querido Tocallito? Bienvenido a esta final. Buenas noches. Ahorita le voy a preguntar al maestro José Ávila si también tiene estipulado hacer un torneo de primera. Ahorita le pregunto y yo te paso el comentario, mi querido Tocallito. Bueno, aquí ya tomó una delantera el maestro Jonathan Maravilla de 10 carambolas. Marcador al momento, 20 para Jonathan, 10 para el maestro Necandro. Y al parecer ya lleva una serie de 2 carambolas aquí el maestro Jonathan. Para ponerse 22. Se le va por poquitas a ese tiro al maestro Jonathan Maravilla que realiza 2 carambolas más para llegar a 22. Contra 10 del maestro Nicandro. También igual se queda corto el maestro Nicandro Herrera. Y el amigo H.B. Turi nos manda un saludo desde Mérida. Gracias, mi querido Turi. Gabriel Pérez, buenas noches, ¿cómo estás, mi querido amigo Gaby? Juan Antonio Mejía Méndez, excelente transmisión. Y narración, Máster Estrella, muy buena final. Gracias, mi querido Tocallo. Bueno, les actualizo el marcador. 22 para el maestro Jonathan Maravilla Delgado. 10 para el maestro Nicandro Herrera. Ahí está, desde la ejecución del maestro Nicandro Herrera, que logra su carambola número 11 contra 22. Contra 22 del maestro Jonathan Maravilla Delgado. Bueno, aquí se queda corto el maestro Nicandro. Solamente realiza una carambola. para llegar a 11 contra 22 de Jonathan Maravilla Delgado. César Medina nos saluda desde Tepic, Nayarit. Gracias. Gracias. Aquí se queda corto, maestro Jonathan. Bueno, ahí cómo se va, cómo se va a jugar al doble cero del maestro Nicandro Herrera. Y ahora le toca la oportunidad aquí al maestro Jonathan Maravilla de ejecutar esta jugada de antes, banda de tabla o de Bricol. Vamos a ver, la manda hasta atrás. Excelente ejecución. Una carambola del maestro Jonathan para llegar a su carambola número 23. Cuando ven, nos manda saludos desde Houston, Texas, para acá derecha. Muy bien. Gracias a todos los amigos que estuvieron, o que están conectados, disfrutando de este bonito torneo aquí en el Villarazteca Club. Bueno, aquí cómo se pasa, se pasa el dejalón del maestro Jonathan Maravilla. Logra una carambola más para llegar a 23. Contra 11 del maestro Nicandro. Y ahí cómo se le hace la efectiva jugada al maestro Nicandro. Y bueno, no me resta más que seguir despidiendo que se cuiden. Aquí en la Ciudad de México ya estamos siendo llamada por Naranja, mis queridos amigos. Pero no hay que confiarse. Hay que seguir guardando la sana distancia o usando el encuadrebocas. No hay que confiarse, mis queridos amigos. Aquí se ha intentado el cambio de efecto del maestro activando tan maravilla delgada, así que la corto. Bueno, aquí ya queda una jugada bastante cómoda aquí del maestro Nicandro. Vamos a ver si la logra ejecutar. Muy buena ejecución del maestro Nicandro. Esta jugada de repetición se pasó por poquito el maestro Nicandro. Y con esta carámbula llega a 12 contra 23 de Jonathan Maravilla delgada. Muy bien. Vean qué bonita jugada del maestro Jonathan Maravilla. Muy bien, jugada cruzada, muy bien ejecutada. Y como premio, vean esta excelente carámbula, le queda esta jugada de registro. Vamos a ver si la logra ejecutar el maestro Jonathan. Aquí era el recorte. Lleva buena dirección. Sí, sí, la alcanzó a pellizcar, mis queridos amigos. Aquí va a votar por una jugada de romperse. Ahí solo la banda corta. Muy bien ejecutada. Le logra su tercera carámbula en fila. El maestro Jonathan Maravilla. Y se pone, mis queridos amigos, en 26. A cuatro carámbulas de la victoria. Bueno, tres carámbulas más para el maestro Jonathan. Para llegar a 26. Contra 12 del maestro Nicandro. Vamos a actualizar aquí los saludos. Luis Mario Aristichabal. Nos manda saludos desde Bogotá. Gracias, mi querido amigo Luis Mario. Un abrazo a toda la comunidad y arística de Colombia. Una mano Martínez. Gracias, gracias por estar disfrutando de esta partida. Antonio Rizalmo. Ya es habitual ver a Nicandro y Maravilla en las finales. Está jugando muy bien. Así es. Mira qué bonita jugada aquí de zig zag del maestro Jonathan Maravilla. Y con esta logra su carámbula número 27. Y se pone a tres carámbulas solamente de la victoria. Saludo a Sergio Osuna Tirado. Gracias, gracias a todos los amigos que están conectados y disfrutando esta bonita partida. Esta final aquí en el buenito Villarazteca Club. Se logra una carámbula más el maestro Jonathan Maravilla para llegar a 27. Vean qué bonito golpe del maestro Nicandro. Se logra su carámbula número 13. Y le queda una posición cómoda para una segunda carámbula. Un poco encima de la bola. Al parecer la va a jugar de... Ah, sí se va a ir. Sí se va a ir por la jugada con la blanca. Y se va a ir por la jugada. Así le queda. Le pela un tanto encomo lo... Encomo de la jugada. Y se va a... Se va a... Optar a jugar por un club. Vamos a ver si la logra ejecutar. Vamos a ver si la logra ejecutar. y al parecer se lleva por poquito esa jugada de club del maestro Onicandro y le queda la oportunidad al maestro de una maravilla, quiere una jugada doble vuelta pero de sabor nuevamente el amigo Félix Germán Ávila Fonseca nos manda saludos desde Chia, Cundinamarca, en Colombia gracias, gracias mi querido amigo Félix, Jesús Grajales, dice, maravilla y deja que Nicandra llega 27 y ya de ahí lejanla, ok, bueno, actualizo el marcador, 27 carambolas por el maestro Jonathan Maravilla, 13 para Nicandro Herrera bueno, falla en esta oportunidad del maestro Onicandro y le queda esta cabañita al maestro Jonathan Maravilla, vamos a ver si la logre preguntar, excelente ejecución, muy bien, aquí está a dos carambolas de llevarse la victoria el maestro Jonathan Maravilla, muy buena ejecución, tira por el partido el maestro Jonathan Maravilla y bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados disfrutando de este bonito torneo, de estas bonitas transmisiones, señoras y señores partida para el maestro Jonathan Maravilla Delgado y bueno, el marcador final mis queridos amigos es 30 carambolas para Jonathan Maravilla, 13 para el maestro Nicandro Herrera esperemos que haya algún afortunado ganador, está medio difícil ese pronóstico, pero bueno bueno, pues muchas gracias mis queridos amigos por estar aquí disfrutando de todos modos, pero y el comentario en vivo bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, cuídense mucho y que Dios me los bendiga vamos a cambiar y ya también